Y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y estamos con el Link Ardet que nos viene a hablar de Urano, este libro maravilloso que ya usted puede encontrar en Amazon y que ha tenido los mejores reviews hasta ahora. Así que mire, ahorita viene el Día de los Enamorados, esto es tremendo regalo, es tremendo regalo. Yo siempre pensando en la pareja, porque esto se puede leer en pareja. De hecho voy a tener un evento el 9 de febrero para la gente que vive aquí en Miami y que pueden ir en el Teatro Trail de la calle 8, vamos a estar esta escritora también, Beatriz Cortés va a estar presentando su novela, que también es una novela, son un libro de cuentos eróticos también y vamos a tener esta tertulia sobre el erotismo, literatura, romance. ¡Qué interesante! En el Teatro Trail a las 7 y media de la noche así que están invitados. ¡Gracias! Sí, sí, el 9, el miércoles, el miércoles, el miércoles. El miércoles, así que pídalo ya en Amazon para que lo tenga y se lo autografíe. ¡Ja, ja, ja! Yo me llevo el mío. ¡Ja, ja, ja! Mira, qué interesante, yo te quería comentar, este, ¿qué se siente ahora esta nueva etapa de escritora? Sobre todo cuando tanta gente te ha dado comentarios bonitos y cuando la gente te da un tan buen review, siendo tu primer libro. ¡Ja, ja, ja! Te cuento, este libro yo lo escribí, ¿verdad? Y obviamente es fuerte, obviamente tiene escenas de una descripción sexual, no es vulgar, pero sí es fuerte, o sea, se da la la la. Lo cierto es que también hay muchas cosas crudas que la gente habla en la calle, pero de pronto no se dice en portavilla. Porque son tabúes, y de eso se trata de las sombras y los tabúes del ser humano, ¿no? Que muchas personas tienen pues todas estas sombras y las ocultan, ¿no? Yo escribo esto y lo engabeto. Yo decía, yo no puedo publicar esto, esto es muy fuerte. Entonces se lo dije a mi papá, mi mamá, mi mamá psicóloga, me dijo, tienes que publicarlo. Mi papá como que, ¿seudónimo? Y yo, no papi, ya. No, ya hasta el turno de la vida no. Pero se han empezado a dar a otros amigos escritores y a personas que conozco en el mundo de la literatura y el apoyo fue como que, lánzate, y decía, a mí me van a botar del trabajo. ¡Ay, Dios mío! Pero no, al contrario, ha sido como que, ¡guau! O sea, porque en verdad al final ese erotismo es como, yo lo utilizo como un método para también hacer una denuncia social, para también decir, ok, esto pasa, esta es la realidad. Vamos a poner la trata de esclavas, ¿no? En Miami es un flagelo que tenemos aquí presente. En el mundo entero, lamentablemente. Mujeres que tienen esposos que tienen matrimonios inexistentes, mujeres que son en verdad homosexuales y se lo niegan. Adicción a la pornografía en mujeres, que eso fue también otro reportaje que yo hice y de ahí saqué el personaje. O sea, mucho, eso, ¿no? Es como que... Es una realidad. Es una realidad. Que la gente no habla, que la gente no habla. Pero, Elie, precisamente el tema de Urano es porque vienen más planetas. Cuéntanos. Todos los planetas de nuestro universo van a estar en el sistema solar. No, sí, sí. Bueno, de hecho, es una trilogía, ¿no? Después viene Venus y me atreví a poner dos capítulos de Venus al final de Urano, ¿ves? Venus, una delante de la segunda parte. Ah. Porque los personajes continúan y vamos a saber más de los que simplemente se mencionan. O sea, y vamos a ver una evolución también porque al final la vida se trata de eso, ¿no? De evolucionar. Enfrentar tus problemas, tus sombras y lograr crecer, ¿no? Y ascender. Amén. Si te pregunto cuál es tu sueño más ambicioso con este libro, ¿cuál sería? Ay, que llegue a Netflix. Yo creo la película y le quiero la película. Decretado, decretado. Y mira, tú pudieras ser Claudia. Ya tenemos aquí lo que necesitamos de la inversionista. Miren, en el capítulo de ella, la descripción de ella físicamente parece que me inspira en ti. Eres tú. Mira, pero está, está sumamente interesante. Yo sí creo, ¿por qué no? Sería un orgullo. Claro que sí. Para nosotros los latinos tener una representación no solamente de tu libro, sino de una historia arrancada de miles de pedazos de vidas que has tocado a lo largo de tu carrera. Y realmente es fascinante. A mí lo que me encanta es conversar con las personas y preguntarles sobre su vida porque no falla. O sea, cada persona es una caja de Pandora, cada persona, la cantidad de personas que me han llamado me han escrito diciéndome lo que yo viví fue similar y hasta peor. Así que si quieres me entrevista para tu próximo libro. Ha sido como que increíble. Así que, nada, estoy feliz. La verdad que se ha sido una bendición. Y gracias a ustedes por el apoyo. Preguntando dónde te ubica, dónde consigue el libro y háblenos de nuevo de tu evento el miércoles. Así es. Pues mira, en las redes sociales estoy así, Aileen Cardet. Mi nombre es A-I-L-E-E-N, así Aileen Cardet, todo junto en todas. Twitter, Instagram, Facebook. El libro se vende en Amazon. Esa foto de la izquierda es súper antigua. Bueno, debo decir que esta eres guapísima. Guapi, esa foto no te hace justicia. Usted es mucho más bonita. Y bueno, el libro está en Amazon, lo pueden obtener. Amazon no importa si están en Argentina, en Chile, en donde sea, pues Amazon lo envía también. Y el evento, nada, una noche romántica para celebrar las parejas. Tú sabes, en esta semana del amor es el 9 de febrero en el Teatro Trail, que queda en la calle 8. Vamos a estar ahí hablando de literatura, de romance, de historia. Voy ahí. Por favor, vayan, de verdad que sí. Vinito. Miren qué rico. Bueno, ya lo saben, un buen evento para empezar a celebrar el Día de los Enamorados, para tener buena literatura y sobre todo para hablar de cosas que a veces están allí y no somos capaces de enfrentar. A veces los libros no solamente nos llevan a un mundo diferente y nos hacen soñar, sino nos hacen aterrizar en nuestra propia realidad. Esa es la historia de Urano con el link a redes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, gracias, amiga, amiga, gracias. Te invito a la gente a que compre tu libro y, por supuesto, a que te vea el miércoles. Nosotros vamos. Ay, sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Teacher Salandi. Gracias por acompañarnos. Se nos fue el programa, lamentablemente, pero ya mañana estaremos con ustedes acompañándolos. Bueno, mi gente linda, Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. ¡Ay, caramba! La vida segura, la vida segura es muy importante. Por supuesto que sí. Claro que sí, Gabriela. Bueno, yo tengo una persona que te puede, un grupo de personas que te pueden ayudar. Claro que sí, seguro que sí. Ah, seguro que sí. En mi gente de Simile Insurance. Ay, Dios mío, yo les iba a comentar porque todo, hay muchísimas cosas dentro de la ley que te protegen en todas las circunstancias. No solamente en seguros de vida, seguros de carro, seguros de bote, de moto, de lo que sea, todo, toda la protección la tenemos aquí en Simile Insurance. Todo un equipo especializado para ayudarte en cualquier necesidad y aprovechar toda la protección que la ley tiene para ti. Muchísimas cosas que probablemente no sabías. Si rentas, tienes un seguro. Si estás en tu casa, tienes una fiesta, puedes tener un seguro por un día, por el día de la fiesta. Hay muchísimas cosas que estoy aprendiendo con mis amigos de Simile Insurance porque de que te ayudan, seguro que sí. Y con esto, nos vamos. Esto fue Chiqui Mucho Más, ella fue el Icacet y esto fue el lunes 31 de enero. Mañana comenzamos mes, Dios me lo bendiga, nos vamos. Chao, chao. Este programa fue presentado por MiPapaya.com, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética, luz en tu belleza. Irenco Auto Sales, La Ceiba Tire Shop, NutriSnack, Enjoy Sweets Without Sugar, Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendal, Doral y Weston. Simile Insurance, seguro que sí. ¡Gracias!